Hola, bienvenidos. Hoy vamos a elaborar un biofungicida hecho a base de nopal y bicarbonato de sodio. Y este biofungicida nos va a servir muchísimo porque es de amplio espectro y entonces vamos a poder combatir todos los hongos que se encuentren en nuestro huerto. Aquí les presento uno que es el oidio. Tal vez muchos ya lo conozcan. Es como un polvillo blanco. Que es muy difícil de quitar, pero que con este biofungicida se va a ir muy, muy, muy rápido. Por ejemplo, cuando están en las hojas, los hongos, es muy fácil de quitar la hoja y ya hasta ahí. Pero, por ejemplo, en este caso que tengo un girasol y que el hongo se puso directamente en el tallo, pues para mí no es tan agradable tener que quitar toda mi planta. Hay dos formas de que utilicemos este biofungicida y uno es diluido. Y lo único que vamos a hacer es asperjar. Pero bueno, ahorita lo estoy haciendo en un momento que está soleado. Esto se tiene que hacer en la noche o muy temprano. En la noche como a las 7 de la noche. Muy temprano como a las 6 de la mañana. Yo por lo regular lo hago de noche. Y debemos de cuidar... Bueno, esto va a caer al suelo, pero va directamente a las hojas y a los tallos. No quieran regar las plantas con este preparado porque le va a cambiar el pH a su planta, a su suelo, y entonces van a tener otras enfermedades. Otra forma de utilizarlo es, por ejemplo, así como yo lo tengo ya con la baba de nopal. Para hacer esta baba de nopal solamente licué un nopal en medio litro de agua y agregué 5 gramos de bicarbonato. Yo lo que hice es, como por ejemplo, aquí tengo otra vez en el tallo, tengo mildew. Entonces lo que hice fue con una brochita ponerle en todo el tallo, en todo el tallo. También lo hice en la otra planta que tenía oidio y se quitó muy, muy rápido. Ahorita les voy a enseñar cómo se prepara para que lo hagan ustedes en su casita. A ver, espérenme tantito.